Hola amigos de YouTube, espero que todos se encuentren muy bien de salud. Bueno, en este video se trata de cómo amarrar las cadas con el zuncho y las grapas. Bueno, como primera medida, derecho la punta la dejamos para adelante y la otra hacia atrás. En primer lugar doblamos así un pedacito la punta, la metemos acá y aquí la metemos acá y la doblamos. Metamos las cadas y hacemos el mismo procedimiento. Aquí con los dedos la mano la doblamos así y templamos. Con son cajas delicadas pues. Ya templamos mucho y me van a añadir en una cadena. Y aquí la rodilla, calcima y podemos hacerle fuerza. Pero esto es como un dos cajas delicadas. No puedo hacer bien la prueba. Usamos un cúter o bisturí. Haremos el mismo procedimiento. No te rega que nos quede para el otro lado del zuncho. Entonces doblamos hacia adelante. Lo metemos por el huequito así. Bajamos, metemos la grapa ahí. Y acá es lo mismo. Con la mano, metemos el dedo y hablamos así hacia adelante. Y lo metemos por esta parte. Y acá tenemos lo mismo. Ahí podemos tensionar. Como le digo, si es caja grande podemos colocar la rodilla aquí encima. Pero estas están desocupaditas las cajas, entonces se me dificulta. Bueno, entonces. A ver cómo le colocan ustedes. Podemos arreglar antes de templarlas más, podemos arreglarlas. Entonces así es un baquete. Utilizamos el cúter. Para quitarle el sobrante. Y así es como queda asegurada las cajas con el zuncho. Espero les haya este gustado video y se suscriban a mi canal. Muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. A todos los que me han apoyado. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.